Para ser honesto, a Macarena Luna le estoy agradecido, porque cuando he sufrido, he sido el primer periodista vetado por Vox, que se dice pronto, y yo he cubierto a Vox desde su fundación. Entonces, claro, cuando te veta un partido político y de repente pierde muchas fuentes, la calidad de la información es menor, porque no tienes acceso a ellos, no te dejan ir al partido ni a sus ruedas de prensa y te tienen que colar en los actos, etc., pues agradeces que, de nuevo, una política conceda una entrevista. A mí me la concedió en octubre del año pasado. Y decía un poco lo que vino a decir ayer con Évole, creo que un poco más grave lo que dijo en el plural, porque me parece sorprendente, como primera reflexión, que gente que está trabajando en Vox hoy en día, gente que está cobrando de Vox, hagan una campaña de difamación a una persona que excede lo meramente político. Yo aquí ya no hablo de coincidencias ideológicas, de que te parezca mejor o peor persona, mejor o peor política, o que estés más o menos en desacuerdo, pero que tu propio partido haga campaña en la que dicen vamos a por ti, puta, que es uno de los mensajes que le dijeron a Macarena Olona, me parece a tener en cuenta. Segunda cuestión. Decía que ayer hablaba con Macarena Olona porque dije, hombre, nosotros, humildemente, desde el plural.com, vamos a denunciar los insultos que ayer mucha gente de la órbita de Vox realizó hacia Macarena Olona. La entrevista te puede gustar o no te puede gustar. Te puede parecer interesante o no, pero joder, pirada, estética, zorra. Traidora. ¿Qué pasa alrededor de Vox? ¿Quién? Porque cuando decías, digo que tú has sufrido ataques. Yo es que no me creo que sean bots. Es que no son bots. Es que en el caso de Macarena Olona está clarísimo lo que es el Team Facha y lo que es España Bola. También lo hemos entrevistado en el plural.com y sabemos quiénes son y tienen nombre, apellido y alguno de ellos asesores en activo de Vox. Eso es lo primero que hay que decir para decir la verdad al espectador. Hay gente que está cobrando de Vox que a Macarena Olona le hace una campaña de información intolerable. Y a esa gente Macarena Olona le ha denunciado. A mí me gustaría que Macarena Olona se atreviese a decir quiénes son, porque lo sabemos todos y lo hemos publicado. Yo creo que ya lo ha dicho. Bueno, ayer... Llegó, no, ayer no, este octubre, te lo digo porque sí, ya se ha revelado la identidad de España. Tú has hablado de España Bola. España Bola, para los que tengáis más de 50, dirás, ¿de qué están hablando estos y tal? Que probablemente, porque es verdad, si es que esto al final se convierte en lo que es en buena parte, en basura. Y hay mucha gente que vive al margen de esto y hace bien. Pues es un chaval, con nombre y apellidos, desde ahí de la parte de Cataluña y tal, cuya identidad ya salió a reducir cuando se publicitó aquel repugnante asqueroso y falso, porque era un montaje audio sexual que hacía referencia a cuestiones de Macarena Olona. Y Macarena Olona ha denunciado ese falso audio sexual, pero que esta persona sigue colaborando y sigue asesorando a Vox. Y hay que decirlo. Y eso creo que es importante destacar. Claro. Segunda cuestión. Macarena Olona pone el foco en disenso, en una fundación de Vox. Yo entiendo que no hay nada ilegal, o al menos yo no lo... Ojalá tuviese yo la información que sepamos. Desde luego, ella ayer no da un paso más allá. Es decir, no se ha publicado todavía que haya nada ilegal. Lo que sí hay, de momento, es que Vox, como todos los partidos políticos, tiene que asumir sus contradicciones. Entonces, hoy mismo en el plural publicamos que Vox ha recibido, en esta fundación, en apenas un año, miles de euros de subvención pública. Entonces, claro, si estamos en contra de los chiringuitos, y decimos que no puede haber ningún chiringuito y que no puede haber ninguna fundación y que no pueden recibir ningún dinero público, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque yo estoy a favor de las fundaciones, etcétera, en las antípodas. Pero si ellos lo dicen... Pero con transparencia. Claro. Si ellos lo dicen, lo que no pueden hacer luego es tener ese tipo de fundaciones y recibir subvenciones desde el Ministerio de Cultura hasta el Ministerio de Deportes. Tercera cuestión, que creo que es importante. Yo creo que es muy relevante, y los periodistas tenemos que intentar informar e intentar explicar quién manda en Vox. Yo creo que está en nuestra obligación, igual que cuando hablamos de las guerras, peleas políticas internas en el Partido Socialista, entre Pedro Sánchez, los varones, o en el Partido Popular, Pablo Casado y Ayuso, por qué no se puede hablar de quién manda en Vox. Y creo que es legítimo que todos los medios de comunicación, especialmente entiendo los medios de comunicación con línea editorial conservadora, porque les interesará a los televidentes, a los lectores, a la ciudadanía, el saber si hay gente del Yunque mandando en Vox.